La actriz y cantante Mariana Garza, integrante del grupo musical Timbiriche, estuvo de visita en Culiatán, Sinaloa, y se llevó una grata sorpresa en un restaurante, al que acudió acompañada por Yolanda Andrade y su hermana Marilé. Mariana Garza disfrutó el momento, que no esperaba, y quedó grabado en un vídeo que se difunde en redes sociales. Mariana, Yolanda y Marilé fueron a comer y se llevaron una gran sorpresa, pues al terminar sus alimentos, se les acercó un grupo cierreño que les solicitó tocarles una canción, ellas aceptaron, sin imaginar que les esperaba, Mariana escuchó en voz del grupo cierreño uno de los éxitos musicales que tuvo Timbiriche, en 1999. En esta nota.